y queremos detenernos en esta actividad que sin duda va a marcar este fin de semana la quinta edición de la jamón bike para profundizar en este tema bueno pues estoy muy bien acompañado aquí conmigo a mi derecha está clara pirla buenas tardes hola buenas tardes corredora de la cuarta edición de la jamón bike y a su lado está josé luis gómez él es el campeón de la cuarta edición de la jamón bike 2015 josé luis buenas tardes a ti también bienvenidos a los dos y bueno antes estábamos comentando un poquito antes de preparar la entrevista o ya acerca de todo el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la jamón bike cinco años nueva edición quinto aniversario en tu caso josé luis llevas desde el principio con esta prueba no sé qué recuerdos te vienen a memoria después de estos cinco años y también un poco cómo te enteraste de que se estaba creando esta competición aquí en loca bueno me enteré por un amigo que que es de aquí de la zona y me comentó el tipo de prueba que era de dos días y hace cinco años la verdad que había muy pocas pruebas de dos días entonces pues me llamó me llamó la atención y el primer año la verdad que a todos los participantes yo creo que se nos quedó un buenísimo sabor de boca porque la organización desde el principio fue muy buena y y bueno salió recuerdo con frío recuerdo que hacía frío pero bueno en la época que se corre bueno que se corría que el año pasado bueno la primera edición creo que fue sobre el 20 de marzo y marzo en teruel pues hace fresquito sea lo normal ya sabemos el tiempo que hace clara en tu caso segundo año esta vez el año pasado sí que corriste bueno pues no llegaste a alcanzar el podio pero también quedaste en buena posición que recuerdos tienes de esa jornada que además fue bastante dura por el tiempo sí la verdad es que fue bastante dura fue el caso de no romper la bici sobrevivir el primer día para poder salir el segundo día porque el barro claro impedía rodar como normalmente rodamos no y pues teníamos que parar lavar la bici sacar el barro casi que intentas ir adelante todo lo que puedes pero más que nada es sobrevivir y si tienes que parar pues paras oye mencionábamos además josé luís lo decías tú recordabas ese frío del primer año bueno yo creo que del primero del segundo y de del resto de estos años y el 2015 estuvo marcado por esas condiciones climatológicas que fueron tan duras que hubo que suspender parte del recorrido inicial que se había trazado realmente es duro porque la pregunta es es más duro el clima que tenemos en las competiciones o estar sobre la bici el recorrido el terreno por el que vamos dando las pedaladas yo creo que es todo es todo duro el año pasado yo creo que lo más duro fue el barro fue el barro el frío bueno una vez que te montas en la bici el esfuerzo bueno del cuerpo va entrando en calor y yo creo que son más o menos lo sabemos llevar y a día de hoy pues bueno siempre llevamos unas prendas y quieras que no ese apartado pues lo solucionamos pero el barro el barro además es para todo el mundo igual entonces yo creo que el año pasado fue fue duro por el esfuerzo que teníamos que hacer la bici se clavaba había tramos recuerdo el tramo este también de que no teníamos barro pero que era de vía ese tramo a mí se me hizo también durísimo y bueno y lo que nos encontramos nada más salir de calamocha el viento de cara hacia la roca ya empezaba a ver un poquito de barro te saltaba se hizo complicado yo creo que tiene que ser complicado el momento de ese viento que a lo mejor te viene de cara te frena y entonces claro pues ya si se suma pues el barro que como bien señaláis los dos es algo que es bastante malo para este tipo de bicicletas que sobre todo bueno pues estáis rodando sobre caminos el momento que hay algo de lluvia o algo de agua o de nieve incluso bueno pues ya se nos crea ese barro y se queda también en la cadena no si es duro y pero bueno el mountain bike es así o sea no es jamón bike barro o sea hay muchísimas pruebas donde tenemos barro y sitios complicados y entrenamos para ello yo creo que si algo bonito tiene el mountain bike es que podemos correr en seco podemos correr con lluvia podemos correr con barro y bueno pues tuvimos la mala suerte que llevamos varios años que ha coincidido con el barro pero bueno tampoco es nada para alarmarlo ni mucho menos ese es el pan de cada día importante supongo también la vestimenta pues esas chaquetas que nos protejan un poco del viento del agua si puede ser pero supongo que el entrenamiento también tiene que ser constante como como entrenáis cuántos días a la semana dedicáis a subiros a las dos ruedas sin contar con competiciones clara por ejemplo todos cada día cada día metemos muchas horas y bueno si no es el yo me dedico personalmente soy monitora deportiva y hago muchas clases de spinning diarias y aparte el entrenamiento entonces es cada día la verdad igual algún día haces descanso activo por ejemplo yo y no no he salido en bici porque mañana tengo las dos etapas pero esto antes de carrera entrenamos diariamente digamos que en tu caso complementas no porque además bueno pues aparte de ese entrenamiento fuera de tu trabajo durante las horas de trabajo con esas horas de monitora de spinning quieras o no estás encima de la bici y el día que hace muy malo que no se puede salir pues en casa con el rodillo es continuo la verdad sacrificado sí como lleváis esos días en los que a lo mejor bueno pues sí que tenéis programado no como es habitual hacer algún tipo de recorrido y que como bien apuntas clara pues no se puede salir supongo que un poco de impotencia no porque al fin y al cabo es lo que os apasiona sí pero bueno si un día hace mucho viento mucha lluvia pues tenemos el rodillo que el maldito rodillo que bueno que también también es una es una manera de seguir entrenando en casa no es lo mismo pero bueno te sirve para salvar el entreno además yo creo que en el momento ya que salimos de casa y ese contacto con pues con el pavimento bien sea con piedras bien sea una vía como comentaba antes josé luís quieras o no también se nota no y tenemos que poner más resistencia tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo hablábamos del entrenamiento diario semanal sin mencionar supongo el entrenamiento previo a las competiciones esta semana por ejemplo habéis lleva un entrenamiento más exhaustivo alguna dieta sobre todo para mañana tener energía si no cansaros antes bueno el entrenamiento si lo enfocamos un poquito a las competiciones que tenemos que son normalmente los fines de semana en mi caso pues sí sí he hecho los entrenamientos un poquito enfocados a este fin de semana en los que bueno he buscado un poco un poquito al principio de semana meter kilómetros un poquito de fondo para hacernos a para la etapa de mañana que se va a hacer un poquito larga y ya estos últimos días pues un poquito para quitar esa fatiga salir un poquito a rodar a soltar las a soltar las piernas y en el tema alimentación que os preguntaba clara por ejemplo bueno pues lleváis un una dieta un poco más estricta o de todas maneras hacéis vida normal bueno yo con la alimentación especialmente soy un poco tiquismiquis entre semana intento pues comerlo justito ya no me gusta la repostería intentó cuidarme vamos básicamente para no ganar peso sí que es verdad que dos días tres días antes de una carrera sobre todo si es larga o por etapas pues ya llenar llenar el cuerpo con con hidratos de carbono sobre todo, y cosas que lleven hierro, bueno, naranjas, vitaminas, ya comes con más, sí, y luego en carrera, pues bueno, también nos vamos alimentando, que básicamente, aunque si llevas buena alimentación en carrera y no dejas que el cuerpo te vaya fallando, tiras de reservas y con la alimentación que llevas en carrera, pues allí vamos tirando. Se va soportando, ¿no?, el recorrido. Este año cerca de 200 kilómetros, tienen en total las dos etapas, de mañana sábado y del domingo, unos 2.600 metros de desnivel, oye, supongo que al fin y al cabo es duro, ¿no? Yo recuerdo otros compañeros, otros corredores, ediciones pasadas, nos las han llegado a comparar con la quebrantahuesos, supongo que por la dureza que supone, ¿cómo definiríais vosotros la Hammond Bike? Sí, es una probadura, es una prueba, pues el desnivel es importante y son distancias que las podemos catalogar de ultramaratón, la etapa de mañana es una ultramaratón, y bueno, tenemos la suerte de que el terreno, si no llueve, es bueno, es pistero, que se rueda bien y la media seguramente sea alta, pero aún así el desnivel marca bastante. Ya tenemos fichado un puertecito por ahí que dices, madre mía, no se acaba nunca. Oye, ¿y venís antes de que se celebre la competición para recorrer un poco el trazado que va a llevar la Hammond Bike, o por lo menos conocer caminos y el territorio de la comarca de Giloca y la comarca del campo de Daroca? Bueno, venimos, sí, pero... Conocemos, la zona la conocemos bastante bien. A la perfección, ¿no? La cosa es que, bueno, yo misma estoy con el equipo, ¿sabes? Estoy federada con... Entonces, claro, tenemos aquí mucha amistad con los organizadores también y pues hacemos salidas y está claro que parte de la Hammond ya la hemos hecho este año. Por lo tanto, vamos, a nuestros espectadores que nos vean ahora en casa o a través de la página web, vuestras caras seguro que no les resultan del todo desconocidas, porque seguro que los han podido ver algún día, algún fin de semana por aquí, sin que se celebre la Hammond Bike. Hablamos de la preparación de los corredores, de los bikers, como también se os conoce y se os llama, pero supongo que la preparación de la máquina, que además tenemos aquí detrás una de ellas, la de Clara, también es muy importante. Habrá que ponerla a punto, igual que los coches cuando hacemos un viaje largo y además, en este caso, más temporalmente, ¿no? Pues cada día, cada vez que vienes de entrenar tienes que lavarla, revisarla, ponerle su cera en la cadena... El mantenimiento es muy importante. Imagínate que en carrera vas bien y te pasa algo porque no la has mirado antes, ¿no? Bueno, personalmente estoy súper contenta. Esta vicio es la que me han dejado este año, bueno, la marca Victoria y me la dejan para competir y voy súper bien, o sea, estoy muy, muy contenta. La bici responde. Entonces, eso también te da cierta seguridad. Entonces, es un mantenimiento. Es un mantenimiento que además no tenéis que descuidar, ¿no? Por lo que comentas, Clara, si salimos con ella a la vuelta, ¿cuál es un poco el proceso, ese tratamiento, esos mimos que le hacéis? Que, oye, supongo que como aquellos que aman su coche y su vehículo, pues que enseguida que ven una manchita están con el trapo. ¿Cómo es un poco esa labor de mantenimiento de la bici? Sobre todo para aquellos que a lo mejor, bueno, pues no estamos tan metidos en el mundo de las mountain bike. Bueno, pues la limpieza es importante, importante. Entonces, pues cuando terminas tu entrenamiento, sobre todo si es de barro o tal, hay que limpiarlo con un poquito de agua, tampoco es bueno echar las aguapresión ni nada, pues con un pañito o con una manguera, sin nada de presión, quitarle el barro, secarlo, es muy importante que todas las partes, sobre todo de la cadena, de la transmisión, de la suspensión, secarlo bien y luego pues lubricarlo. Lubricarlo así, al día siguiente lo tienes ya preparado. El tema de las ruedas también, llevamos unas ruedas que son tubulares, no llevamos la típica cámara de toda la vida, llevamos un líquido que va todo sellado, en caso de pinchazo sale por la cámara, o sea, por la cubierta y se sella. Entonces ese líquido también hay que de vez en cuando echarlo. Renocarlo, cambiarlo, sobre todo estar al tanto. Y los rodamientos que vayan bien y ya está. Es una mecánica súper simple, fácil, que con un mantenimiento preventivo lo haces. Bueno, yo creo que unos consejos nos acabáis de dar para aquellos a lo mejor que en casa, bueno, pues no se dediquen de manera profesional o semiprofesional, pero estas bicicletas que todos tenemos en el garaje, pues que también necesitan sus cuidados, el agua que no sea presión, como decía José Luis, porque también les afecta. Hablábamos de la dureza, de los tramos, ¿cómo afrontáis la Hammond Bike de este 2016? José Luis, tú ya tienes esa experiencia de alzarte con el premio, con el primer puesto del 2015, en esta ocasión, porque parte del recorrido también coincide con recorrido del año pasado que no se pudo realizar por el tiempo. Bueno, el recorrido o el perfil no es lo que más me preocupa, me preocupa más los rivales, ¿no? Y bueno, miraos un poco por encima de la lista de escritos y la verdad que mañana no va a ser nada fácil estar adelante entre los tres primeros. Así que bueno, vamos a estar atentos a que no haya ningún corte, que no haya ninguna escapada, porque mañana la previsión es de algo de viento. Entonces, pues bueno, iremos viendo, según pasen los kilómetros, pues iré viendo cómo van mis rivales y cómo voy yo. Está claro que mañana sería importante llegar frescos al último puerto y a partir de allí pues a remar todo lo que podamos. A pedalear, bien fuerte. Clara, tú también medallista del Campeonato de España de XCM, si no me equivoco, ¿verdad? Y además, bueno, pues en otras modalidades también tienes tu huequito. ¿Cómo afrontas y sobre todo con esa rivalidad que comentaba José Luis, que existe, al fin y al cabo es una competición, no nos debemos olvidar. A nivel regional, ¿cómo es esa competencia en la categoría femenina? Pues hay nivel, hay nivel. Estamos a nivel regional, bueno, siempre estamos las mismas, siempre te ves con las mismas caras. Hay chicas que despuntan, tengo una buena rival que viene de Cataluña, que bueno, con ella también nos vamos viendo en carreras. Hemos oído hablar de ella también. Sí, y bueno, estamos ahí a la expectativa de hacer todo lo que se pueda. Está claro que este año yo voy mejor que el año pasado. Llevo más tiempo, tengo un poquito más de experiencia, más seguridad. Importante la seguridad. Entonces, vamos a hacer lo que se pueda, como siempre. Y bueno, es lo que te digo, las rivales son fuertes, pero también podría hacerlo bien. Lo podemos decir así. Además, hablando de fuertes, de pruebas duras, bueno, José Luis, es que, claro, llevas una trayectoria que, madre mía, cinco veces has participado en la Titan Desert. Sabemos que estáis trabajando para ello, pero es que además acabas de fichar por el Tomás Véllez, por ese equipo, que en esta ocasión no viene aquí a Calamocha, pero porque tenían otra prueba, tu equipo, ¿verdad?, en Murcia. Sí, tenían unos compromisos de patrocinios y han tenido que ir a Murcia, pero me consta que se quedan con muchas ganas de estar aquí. De venir. A ver, ¿qué es lo que tiene la Hammond Bike que has dicho, yo lo siento, pero me voy a Calamocha, a la comarca del Giloca, bueno, pues a disfrutar, ¿no?, de la quinta prueba, el quinto aniversario y que al fin y al cabo también traerá sorpresas. Pues el recorrido, el formato de carrera me gusta muchísimo, largas distancias, pistas, que es lo que más me gusta, ¿no?, y luego aparte, pues la verdad que la organización que hay aquí en Calamocha es impresionante. En pocos sitios de España me encuentro la organización que hay aquí, tanto en el marcaje, en el flechado, en momentos complicados que ha habido en la carrera, como el año pasado cuando se tuvo que suspender, enseguida todo el pueblo se volcó con furgonetas, enseguida nos evacuaron, la verdad que todo el pueblo entero se vuelca y nos da un cariño que eso se transmite al participante. Y aparte, bueno, pues la amistad que tengo con el director, con Juan Ignacio, con muchos de los que están en los cruces, ya los conozco de otros años, me llaman ahí el soriano, no sé, es un poco todo, pero sobre todo me quedo con todo, con todo lo que engloba la organización, no hay nada que se escape, no puedo decir, pues un día no me dieron bien de comer, no, o sea, es que es todo perfecto. Además, Clara, bueno, pues en tu caso, dos añitos, segundo año que repites, por lo tanto también supongo que algo hay que te ha enganchado de la jamón bike, ¿no? ¿También coincides con el tema de organización que comentaba José Luis? Sí, por supuesto, y recorrido. El año pasado había barro, pero yo llegaba con una sonrisa meta, o sea, yo me lo pasé súper bien, me lo pasé muy bien y me gustó y a nivel de organización, ambiente, no sé, es una carrera que yo le tengo cariño. Bueno, y quiero remarcar que con la inscripción también te dan un jamón, ¿eh? Claro, que eso es lo que iba a decir, que en ninguna carrera te dan una paletilla, con la bolsa ya del corredor directamente a la paletilla, que de hecho esta tarde se reparten las primeras, mañana por la mañana ya, bueno, pues a aquellos que hayan llegado un poquito tarde o que hayan preferido madrugar y ya luego pistoletazo. Guau, afrontamos bien, ¿no?, la Hammond Bike de este año. Sí, hay ganas, hay ganas, yo creo que tanto Clara como yo nos la vamos a tomar como un pequeño test para ver cómo estamos, para antes de la Titan, es la última carrera que vamos a hacer y bueno, pues si estamos motivados, si hay ganas, entonces pues tiene que ir todo bien. La última carrera que vais a hacer, supongo que de momento en esta temporada, ¿no?, la Titan Desert, ¿vale? Digo, a ver si nos están anunciando aquí. Sí, 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 la última prueba que hacemos antes de Titan Desert, después quedan muchísimas más. Quedan muchísimas más, ¿qué os parece si hablamos de esos inicios, de cómo, bueno, pues encontráis, ¿no?, esa afición por las dos ruedas, por la bicicleta y sobre todo por la mountain bike. En tu caso, Clara, ¿cuántos años tenías cuando decidiste iniciarte en este deporte? Pues yo tengo que decir que siempre he hecho deporte y vengo del trail running y años. Mi primera bici me la compré en el 2015. Por lo tanto, vamos. Quiero decir que tengo fondo porque vengo de hacer deporte y venía de hacer carreras de larga distancia. Por eso no, con el poquito tiempo que llevo estoy donde estoy, ¿no?, porque, bueno, a la gente le puede llegar un poco a sorprender. Claro, es lo que te iba a decir. No estás mal posicionada en el Open de Aragón. Ganaste el año pasado. Por lo tanto, bueno, pues comenzar en un 2015 y ya tener ese primer puesto no son malos resultados. Pues venía ya con forma física y pasión y motivación. Importante. Importante. ¿No tendrá algo que ver también José Luis en este, bueno, pues en esta afición por la bicicleta? En el cambio, sí, claro. Cuando yo lo conocí, yo competía en carreras de trail y él competía pues con mountain bike y uno de los dos tenía que decidir por... Para poder compaginar la vida... Por un deporte. Me ha costado poco decidirse, ¿eh? En seguida... No hubo mucho, ¿no? Con un plan de bicicleta y... Sí, sí, sí. Para compaginar la vida personal también necesitábamos, bueno, pues que por lo menos, ¿no?, esas aficiones, esos gustos y esa práctica de deporte, pues coincidir para pasar mucho más tiempo. Sí, yo compitía en trail y él en bici los fines de semana... No os veíais. Bueno, hablábamos de próximos proyectos que tenemos en mente. La Titan Desert está ahí ya casi rozando, rozando. ¿Cómo se lleva el poder participar en competiciones? Ya estamos hablando de competiciones a nivel internacional y que ya llevan un cierto bagaje que de hecho, bueno, pues era una, si no, la primera de las primeras carreras que se empezaron a realizar. José Luis. Bueno, la verdad que nos pilla... Siempre nos pilla un poco justos de tiempo, pero ya el hecho de haber estado en otras ediciones, pues me hace... Tengo ya una lista con lo que me tengo que llevar, con los entrenamientos de otros años, entonces la parte de qué es lo que se me olvida, qué es lo que me hace falta, que eso lo tengo ya un poquito más controlado. Ya estás un poco resabiado, ¿no?, que se suele decir en ese aspecto. Y luego, pues bueno, lo que es afrontar la carrera cuando te pones en la línea de salida y ves al campeón de Rusia, al campeón de la República Checa, pues bueno, al principio sí les miras como diciendo, uff, madre mía. Pero bueno, ya la experiencia de otros años, pues he estado rodando con ellos y bueno, pues ha habido etapas que me han llevado a rueda con el gancho y ha habido otras etapas que han ido a mi rueda. Entonces, nunca me rebajo, les tengo un respeto porque son corredores de altísimo nivel, pero siempre intento sacar la vena de ciclistas y decir, este año voy a por ti. Bueno, y además yo creo que es bastante lícito, ¿no?, al fin y al cabo son corredores como vosotros, entonces que sí, que tienen cierto renombre, pero oye, que igualmente vosotros también podéis ir escalando posiciones, aunque en un principio se vea un poco más difícil, ¿no?, que en eso consiste el deporte un poco también, en ir revolucionando y superándonos día a día. Sí. A nivel internacional comentábamos esta Titan Desert, porque ya la habíamos mencionado a a lo largo de la entrevista, pero a nivel nacional creo que la competencia, la rivalidad que existe, bueno, pues queda ahí, ¿no?, queda reflejado y muestra de ellos es la cantidad de pruebas que han empezado a surgir en los últimos años, ¿qué os parece cómo ha evolucionado el deporte aquí en España? Bueno, en el mundo del mountain bike, que es lo que más conocemos, yo veo que se han creado muchísimas competiciones, ha sido un poco el boom, todo el mundo con mountain bike, nos gusta competir y la verdad que hay demasiadas carreras, hay demasiadas carreras, hay muchos fines de semana que dices, bueno, tengo una en Madrid, tengo otra en Segovia, a ver dónde voy, y muchas de ellas, bueno, para decirlo de alguna manera, pues se han creado para buscar negocio, y eso también nosotros nos damos cuenta y lo vemos, cuando vas a una carrera y pagas 80 euros y te dan una bolsita con una barrita de nutrición y una camiseta, dices, bueno, a mí me gusta competir, pero no me gusta que me roben, y luego pues ves que no, la organización falta gente, además cuando ves pruebas como la jamón bike, que encima con la inscripción, pues esa paletilla, ese cuidado, ese mimo, por parte de la organización yo creo que también hace un poco sorpresa, ha sido un boom que yo creo que esto va a ser bueno para las siguientes ediciones, la gente cuando se crea una carrera nueva siempre tiene curiosidad de, bueno, pues ya he hecho la jamón bike, pues me voy a otra o tal, pero yo creo que ahora, cuando ya la gente vea lo que hay, pues compara, y en las próximas ediciones yo estoy convencidísimo que va a tener una aceptación la jamón bike enorme. Sí, porque bueno, este año ha descendido el número de participantes, otros años había más de 300, también a lo mejor porque coincidía en esta ocasión con esa prueba de Murcia que mencionábamos. ¿Creéis que exactamente como decías, José Luis, ya apuntabas, que la gran cantidad de pruebas que hay a nivel de mountain bike podrían tener un calendario en el que no se solaparan? ¿O ahí ya entramos, aparte en los intereses deportivos, ya entramos en intereses económicos, de organización, un poco de promotores? Sí, está claro que todo, muchas organizaciones funcionan por el dinero, entonces el estar en una federación española en un calendario, eso cuesta dinero y hay muchas que les da igual, pues la lanzan, ven que buscan sus patrocinadores, a lo mejor tienen suerte que hay una gran marca detrás, que promocionan más aún esa carrera, entonces pues se llevan más corredores. Además, bueno, pues aparte de ese patrocinio, de esos sponsors, a la hora de la organización de una prueba como la jamón bike, que cuenta con un largo etcétera de colaboradores, patrocinadores, tanto del Giloca como del campo de Daroca, también para los corredores, supongo que para poder mantener un ritmo de asistencia a pruebas y a competiciones, tenéis que tener esos sponsors, ¿no? Clara, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, es un punto muy importante. Yo, por ejemplo, este año estoy corriendo con un chico en Duomisto, le hemos enfocado el equipo así, que estamos con Iberobay Victoria, y bueno, nos sponsorizan, claro, la alimentación, Maxine, que nos da todas las barritas, los geles, y claro, eso es una ayuda impresionante, las inscripciones a las carreras, Victoria a la bici, o sea, realmente, Spuke el casco, las zapatillas, realmente es un lujo, porque con eso puedes permitir ir a casi todas las carreras que te gustaría ir, que a veces económicamente dirías, buf, tengo que elegir, ¿no? Este fin de semana, y con toda esta ayuda, pues te puedes permitir el lujo de decir, venga, pues puedo este año, he hecho la Andalucía, he hecho la Ibiza, y bueno, ultramaratones. Sí, pues me puedo desplazar aquí, me puedo desplazar allá, y sé que por lo menos, bueno, pues esos gastos que me iba a generar, ya no solo de desplazamiento, sino de estar allí, pues parece me lo van a cubrir. Muy básico, y de agradecer, por supuesto. Bueno, pues chicos, daros las gracias en esta tarde, que además, vamos, sabemos que estáis ahí con los nervios de comenzar mañana por la mañana, desearos muchísima suerte, y a ver si el domingo por la tarde, nosotros podemos decir que en el Calamucha Noticias del viernes, pues entrevistamos al ganador y a la ganadora de la Hammond Bike 2015, Clara, José Luis, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias.